Si el sector agarra o llega a una regularización de condiciones óptimas, sí se podría pensar a largo plazo, pero yo lo veo, para la salud lo veo inviable. O sea, a tantos años, por lo menos alguien que trabaja en una empresa más de 10 años y pueda estar tranquilo, pensar así, aquí en este trabajo es difícil por la accidentabilidad, por el daño a la salud, estar expuesto en la calle, sobre todo como repartidor. Entonces, aunque alcanzando una regularización de vida, yo creo que sí es pensable. No es que sea tan difícil que tú puedas durar tanto tiempo, tantos años haciendo este trabajo, porque no necesitas preparar conocimiento académico ni nada. Yo definitivamente ya entré en este mundo de las plataformas, es un mundo muy amplio, muy nuevo también, son muchas cosas que hay que mejorar y si ya estoy aquí, es lo que yo dije, ya entro, ya me quedo aquí en este mundo. Solamente que hay que formarse realmente. La información es poder y mientras más tú estés aprendiendo en donde tú estás, puedes realmente lograr muchas cosas a lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!